Música Bueno, acá ya va la fin de temporada, la verdad que arrancó muy bien todo Gracias a Dios con todos los protocolos salidos por haber La gente bien contenta, cuidándose de distancia inicial Y bueno, armamos esta cortada solidaria que hacemos allá en Pilar La trajimos para Santa Clara, enviamos la ciudad de Santa Clara Haciendo el corte solidario, que es un corte por un alimento a los pereceros para ayudar a todos Todos los años lo desarrollaba, ¿no Emiliano? Todos los años, ya hace cuatro temporadas que estamos acá con Gustavo de Luca Gustavo de Luca es un amigo, un gran colega acá en Santa Clara Y bueno, formamos un lindo equipo con la gente también de Vecinos Unidos Por más chiquita, que también colabora con el evento Y bueno, este es el predio que se va a usar Te voy a mostrar un poquito Para el evento de que va a ser un corte por un alimento a los pereceros Así que nada, todos los años de este año iba a ser muy especial Pero la verdad que el protocolo nos va a ayudar Como siempre colaborando, ¿no? Emiliano, ¿cuándo viajaste a la costa? ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo ves a la costa? ¿Está seguramente diferente a otros años? Sí, viajé cómodo esta vez, bueno, yo he venido viajando con mi propia movilidad Esta vez vine viajando en un micro, probando para ver cómo eran los protocolos Además, la verdad que es bastante controlado todo Tenés que sacar un permiso, obviamente, que es el veraneo La gente respeta Cada playa, porque tuve la posibilidad de recorrer cada playa Mantiene su protocolo La gente lo respeta Así que está bastante libre Para la gente que quiera venir Obviamente respetando los protocolos de cada bañalio, ¿no? Cada ciudad En este caso Santa Clara tiene un protocolo muy estricto Y la gente, la verdad, lo tomó muy en serio Bueno, ¿cómo viste los turistas? ¿Estuviste el fin de semana largo o llegaste hace unos días? Yo viajé el primero de diciembre Estuve el fin de semana largo Creo que Mar del Tata alrededor de casi 150 personas recibió bastante Las rutas estaban bastante cargadas Pero yo te digo, gracias a Dios se pudo mantener este distanciamiento Y respetando el protocolo con lo que es el COVID-19, ¿no? Quiero que sea una temporada exitosa Porque si no, esto lo van a tirar para atrás Y no va a haber miedo en total ni nada Pero la gente está respetando bastante Mucha gente, el fin de semana del 8 Hubo una cantidad de distinta impresionante ¿Cómo está el clima estos días? ¿Cómo le está yendo? La verdad que diría, ayer hubo un poco de lluvia Pero hoy, bueno, está medio neuladito Estuvimos el eclipse Y el eclipse también Así que disfrutando de ese eclipse Que fue una locura No sé cómo se vivió allá Pero acá fue algo grandioso De golpe de día, de noche Y fue hermoso En cuanto al negocio, ¿ya lo pudiste abrir? ¿Ya está trabajando allá? Pudo abrir ya a mediados de noviembre Nos dieron un protocolo Bueno, lo recitamos Y gracias a Dios se puede trabajar libremente De lo que es, ¿no? Con toda esta pandemia que estamos cursando Obviamente tenemos todo lo sanitario Que tenemos alcohol en gel Alcohol al 70% Alcohol completa sanitaria Y bueno, respetando la distancia Al que tenemos el local Que medianamente no es grande Pero Metemos tres, cuatro personas Y damos turnos cada una hora Una hora y media No va a ser la temporada de todos los años Porque nosotros metíamos Seguramente en el local Entraban hasta 20, 30 personas Y este año la verdad que iba a ser Pero pusimos banco del lado de afuera Y la gente estaba en la cifera Va a ser un poquito menos Pero se fue Eso te iba a preguntar ¿La idea es pasar la temporada entera Como todos los años? La temporada va a ser hasta marzo Como todos los años Lo que estamos explorando Es el inicio de las clases Que dijeron que iba a ser el 14 de febrero Que si es así En capital obviamente Vamos a tener menos turistas Y bueno Se lo va a cortar A partir del 15 de febrero Se lo va a cortar un poco La temporada Pero gracias a Dios Pudimos a estar Y eso es lo principal Y la gente está respetando bastante Los protocolos que ha puesto El gobierno Bueno Emiliano Si te parece más adelante Ya más En el pleno verano Hablamos ya con Con la gente detrás Porque hasta ahora en la playa Vemos que hay poca gente ¿No? Muy poca gente Sí, sí Hoy es un día bastante Se da un panorama Sí Santa Clara del Mar Están todos invitados Santa Clara del Mar Es algo muy lindo Porque estás en el límite Ya está 10 minutos En Mar del Plata Este es un lugar muy tranquilo Si querés un poquito de De ruido ¿No? De esta capital federal Que va a Santa Clara Porque es el lugar ideal Santa Clara es una belleza Enamorado de Santa Clara Gente de Pilar Y bueno Estos son los barbijos Que le damos A los clientes El Mediador Estilista Y lo tenés a Gustavo De Luca Que es un gran colega Un gran colega Y juntos Bueno Vamos por más Y en este corte solidario ¿No? Ayudarnos a ayudar Como digo siempre Gracias a ustedes A todo Teleres Que siempre están presentes Bueno Vamos por más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video